Bueno, estamos acá Nacho y Teo, saluda a la cámara. Hola, deciles. Hola. Dicen que vamos a cantar. Vamos a cantar... ¿Sí? Shuiay. No, yo hago Pepe. ¿Pero no cantamos Shuiay? ¿Cómo dice? Shuiay. Y tu ojos. No presenta. Corazón. Y triste. Corazón. Y lo hermoso de amor. ¿Tú me vas? Y no lo quiero. ¿Cuánto tiempo no? ¿Por qué? Solo me estaré. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un aplauso para ustedes. ¡Yay!